shalom leculan bienvenidos nuevamente a mi canal ima latina en israel esta semana el 17 de tamuz damos inicio a lo que dentro del mundo judío llamamos las tres semanas de duelo que ya les he explicado en otros vídeos que van hasta tishabeat que es el 9 del mes de af el mes a continuación de este mes de tamuz en este año 2024 para los que les gusta que les haga las equivalencias con el calendario gregoriano estaremos observando este ayuno el martes 23 de julio en el vídeo del día de hoy ya les quiero contar detalles en más profundidad de lo que sucedió el 17 de tamuz también les quiero enseñar por qué es considerado un ayuno menor de otra parte quiero regalarles un mensaje de reflexión en lo que tiene que ver con la importancia de los ayunos dentro de nuestra cultura el por qué los seguimos y finalmente invitarlos a entender un poco por qué estas mortificaciones de vez en cuando son importantes y que ganamos como personas haciendo un ayuno sabemos que en la sociedad occidental cada día se oyen más las tendencias de dietas por ejemplo dentro de las cuales se habla del ayuno intermitente y de esto y de lo otro para bajar peso y hay gente que la sigue y deja de comer por bajar unos gramos o unos kilos bueno les quiero contar entonces dentro del judaísmo que esto no tiene nada que ver con la parte física y por tanto les voy a explicar en este vídeo el trasfondo espiritual que significa el abstenernos de comer y beber durante todo un día porque a través de la mortificación del cuerpo vamos a alcanzar elevarnos espiritualmente todo esto y mucho más en el bueno lo primero con lo que quiero iniciar como dije ya es que el 17 de tamuz es uno de los cuatro ayunos que se establecieron por los profetas y si todos estos son llamados ayunos menores y tienen relación con los templos de jerusalén y voy a explicarles en más detalle a que hago referencia lo primero que significa un ayuno menor cuál es la diferencia con un ayuno mayor si es que lo hay bueno sí efectivamente si hay uno para nosotros el ayuno más importante dentro de nuestro calendario es yom kippur que les he comentado varias veces que es el día del perdón es el ayuno más largo de todo el año yo creo que puede ocupar unas 26 27 horas es un ayuno que inicia antes de la caída de las estrellas y va hasta el siguiente día al final del día valga la redundancia es decir cuando otra vez ya es de noche y las horas exactas de inicio y terminación dependerán del país y la ubicación de cada quien ya que nos guiamos por la salida de las estrellas es decir el horario en el que se anochece en cada punto del globo terráqueo por llamarlo de alguna manera bueno para no desviarme de esto lo que yo quiero contarles es que dentro de los ayunos menores que fueron establecidos por los profetas es decir que a diferencia del de yom kippur que está en la tora porque hashén así no lo menciona como un día de mortificación estos ayunos menores fueron establecidos por los profetas por diferentes catástrofes que sucedieron a nuestro pueblo puntualmente acá relacionadas con las destrucciones de nuestros sagrados templos en jerusalén tanto el primero como el segundo que fue en esta era común entonces de estos ayunos menores se dice que el que equivale más al de yom kippur que es tan sagrado es el de tisha veaf el 9 de af que será tres semanas después de este que inicia esta semana este martes el 17 de tamuz por tanto estos otros ayunos los tres restantes incluidos el 17 de tamuz se consideran menores en qué sentido no porque no tengan importancia no porque no hayan sucedido cosas trágicas a nuestro pueblo sino porque hay cierto grado de flexibilidad digámoslo así para quien está o no obligado a observar el ayuno las personas piedosas generalmente lo hacemos pero hay ciertas excepciones por ejemplo con mujeres que estén embarazadas con mujeres que estén amamantando y obviamente como en todo ayuno con personas que tengan problemas de salud por ejemplo los diabéticos que no se pueden privar todo un día de no comer ningún alimento porque se van a descompensar sepan ustedes que la salud y la vida prima siempre sobre cualquier ley para nosotros ahora qué significa un ayuno o cómo llevamos a cabo un ayuno dentro del mundo judío bueno pues sencillamente y aunque no es tan sencillo la verdad lo que hacemos es abstenernos de comer y de beber absolutamente nada consumimos durante las horas que dure este ayuno entonces por ejemplo acá en israel yo ya chequeé y ya sé que el ayuno de este martes inicia voy a dar el ejemplo de mi ciudad donde yo vivo porque incluso en cada ciudad dependiendo si está más al norte más al sur o al centro como la mía los horarios de inicio y culminación de los ayunos pueden variar el de Ben Shemesh iniciará a las 5 y 51 de la mañana y terminará a las 8 y 15 de la noche es un ayuno de un poco más de 14 horas como ya expliqué entonces durante este tiempo no comemos ni bebemos ahora para qué mortificar al cuerpo porque obviamente alterar el metabolismo que es lo que sucede cuando yo privo al cuerpo de los nutrientes que necesito para qué lo hacemos para qué lo mortificamos para dar respuesta a esta pregunta tenemos que entender que el ayuno no es un fin sino un medio es decir que a través del ayuno como un canal que es lo que pretendemos es alejarnos un poquito de lo que es el día a día de las cosas materiales poner a un lado lo superficial y concentrarme en la parte espiritual cuando yo no estoy pendiente de que voy a preparar de cocinar que así se me quemó lo que tengo en la estufa que ojo que el horno ya que apagarlo que ya tengo que servir la comida que ya tengo que lavar los platos y todo lo que tiene que ver y que está alrededor de preparar una comida servirla disfrutarla y organizar la cocina después de esto cuando yo todo esto por un día lo pongo a un lado yo me concentro más en mi yo interior en mi conexión con la espiritualidad y obviamente la fuente de esa espiritualidad es mi eterno creador no hay de otra así que cuando yo tengo este espacio para hacer una introspección para reflexionar voy a encontrarme conmigo mismo y por tanto con esa chispa de la divinidad que hay en cada uno de nosotros ahora también quiero aclarar que Dios es perfecto él no necesita de nuestros ayunos estos ayunos sobre todo estos que les nombre acá que se llaman ayunos menores y que fueron establecidos por nuestros profetas como respuestas a cosas muy tristes tragedias para nuestro pueblo entonces por qué ayunamos si Dios no necesita de estos ayunos pues porque nosotros somos los que necesitamos poner a un lado por un día por unas horas todas estas cosas que nos ocupan nuestro tiempo y nuestros pensamientos cosas materiales cosas físicas como les explique para poder centrarnos en lo que realmente es importante para poder conectarnos con Dios en otras palabras hacemos una especie de detox desintoxicación desintoxicación a través de la cual logramos entonces fortalecer nuestra relación con nuestro eterno creador todos estos ayunos y les tengo que confesar son a veces cuestionados pues mucha gente por fuera del judaísmo o incluso los que siendo judíos no los observan siempre piensan que es como una pérdida de tiempo que que ganamos nosotros ayunando que con esto no vamos a traer de vuelta a nuestro templo bueno para estas personas y obviamente como siempre desde el respeto yo les quiero contar mi punto de vista personal y para esto me voy a apoyar de una historia que creo que está en un midrash donde se cuenta la historia de un niño que en el momento de su nacimiento su madre dando a luz falleció y su padre obviamente por muchísimos años tuvo que lidiar con lo que significa la pérdida de su amada esposa y siempre año a año llevaba a ese bebé a ese niño que fue creciendo con un recuerdo vago de su mamá un recuerdo solamente alimentado por una foto que siempre el padre le mostraba y cada año iban juntos al cementerio a visitar la tumba de su madre para mantener vivo su recuerdo el niño se fue haciendo mayor y creo que a la edad del barmisma que es cuando ya el joven tiene 13 años y se considera adulto a nivel espiritual dentro del judaísmo el hijo le dijo al padre papá yo no quiero que te ofendas pero yo no quiero volver al cementerio el papá no entendía eso y se enfureció de hecho y no entendía cómo un hijo le podía pagar de esta manera a su madre que literalmente entregó su vida para que él viviera cómo ahora esa criatura podía decir que ella no quería ir más a visitarla pero luego el hijo le explicó papá yo entiendo que tú la amabas era tu esposa era todo para ti y si ella engendró a este niño que soy yo lo engendró para ti te dio un hijo que lo más lindo que una familia puede tener pero entiéndeme que yo a ella nunca la vi cómo yo puedo entonces sufrir la pérdida de alguien que nunca tuve la amo claro es mi mamá pero la amo por el recuerdo que tú alimentaste año a año en mí más no por la falta que ella me haga como tal porque cómo puedo yo extrañar algo que nunca vi que nunca tuve bueno amigos la historia no sé si fue real o no pero el punto y eso es la parte importante la sustancia que yo quiero que ustedes vean acá es que lo mismo pasa con estos ayunos a veces pensamos cómo podemos después de tantos siglos seguir llorando por un templo que nunca vimos obviamente no hay absolutamente nadie vivo o que al menos venga de bisabuelos que estuvieron en el tiempo del beijamidash de nuestro sagrado templo en jerusalén no existen estamos hablando de dos mil años entonces cómo es posible que nos atormentemos que suframos que lloramos que extrañemos un lugar tan sagrado sabemos el más sagrado que ha existido sobre toda la tierra el único lugar donde la shejina la presencia divina se manifestaba diariamente pues bien para eso es que se hacen estos ayunos para eso es que nuestros sabios los establecieron durante todas estas semanas estamos obligados a leer a la jod a leer leyes que tengan que ver con la reconstrucción incluso de nuestro templo a leer historias que tengan que ver con la destrucción a sentir que estamos viviendo un verdadero duelo que nos llegue hasta lo profundo del corazón esa ausencia que todavía nos cuestionemos qué está pasando para que después de más de 2000 años todavía no tengamos el mérito de traer de vuelta el templo lo cual sucederá solamente en la era de la geula la redención final también quiero que sepan que nuestros sabios nos explicaron que estas fechas de los ayunos se van a conservar incluso en la era de la redención final simplemente que van a ser transformados es decir rededicados en lugar de ser fechas de tristeza de dolor van a ser fechas de alegría y de júbilo porque ya vamos a tener de regreso al templo porque la shejina va a estar con nosotros entonces se van a mantener que de hecho varios mantuvieron quiero que también entiendan esta parte cuando se destruyó el primer templo cierto se establecieron dos de estos ayunos pero luego cuando ya se tuvo el mérito de tener construido el segundo templo estas fechas se mantuvieron pero como acabé de explicar en tono festivo alegre de júbilo de agradecimiento con el creador por tener nuevamente el beijamidash construido y luego de la destrucción ya en esta era común entonces se devolvió otra vez al sentido inicial de tenerlas como fechas tristes de recogimiento de invitación a la teshuva al retorno a la introspección a la mejora por eso entonces nuevamente y esperemos que ya sea la última vez cuando llegue la geula porque tenemos la firme convicción de que ese tercer templo va a ser indestructible y eterno obviamente entonces ya no vamos a llorar más vamos a celebrar siempre recordando las fechas pero con alegría y ya para terminar entonces les quiero dejar dos preguntas para que cada uno se haga preguntas de reflexión que deben guiar todas estas tres semanas de duelo que vamos a empezar a vivir esta semana primera estoy haciendo lo correcto cada uno lo interpreta desde los valores que vive porque obviamente puede tener respuestas subjetivas la segunda cómo puedo mejorar mi conducta y esta batalla obviamente a la primera porque nadie es producto terminado 100% perfecto cuando nos respondamos con total honestidad la primera pregunta vamos a saber que hay acciones de mejora entonces dentro de esta segunda pregunta vamos a empezar a pensar en esas acciones pero a través de cosas concretas que yo puedo alistar que puedo hacer por mejorar pónganle fecha si no queda ahí como el viento que se va pónganle fecha pónganle acciones concretas realizables es decir no se pongan metas tan altas que no podamos alcanzar y cuando hablemos de esas acciones de mejora recordemos siempre que lo que tenemos que pensar es que somos creaturas de dios amadas por nuestro padre celestial y por eso cualquier cambio debe ser para tratar de volver a su derecha es decir a su camino a lo que él espera de nosotros recuerden también que todo este ejercicio de reflexión es para tratar de corregir el tema espiritual por el cual el templo de jerusalén fue destruido si porque no necesariamente como les dije en otro vídeo es tema de si fueron los babilonios de si fueron los romanos lo que tenemos claro porque nos lo han dicho nuestros hajamín nuestros sabios todos los grandes de la torá a lo largo de los siglos el problema principal fue entre nosotros mismos fue el odio gratuito la falta de amor a nuestros hermanos y en eso es que tenemos que trabajar cada uno de nosotros eso debe ser parte de esas acciones de mejora como me puedo refinar como me puedo acercar más a mi prójimo que puedo hacer por hacerle más feliz y bueno amigos habría mucho más para decir pero es todo por hoy espero que el tema les haya gustado como siempre les digo no lo dejen para ustedes sean generosos ayúdenme a compartirlo circúlen los circúlen los circúlen los circúlen los compartan con sus amigos Shalom, 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 Shalom desde Israel Yisrael 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 Nifar Yisrael 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 Nifar Yisrael Gracias.